En América, también tenemos ahora una cantante, Gaby, que va a estar charlando a nosotros. Sí, le damos el lugar a una cantante que canta divino, tiene una voz realmente espectacular y un video que es un fuego, así que lo vamos a ver en un ratito. Hay un rock puro el video, rock puro. Así que vamos a presentar a Mel Cruz que está a sí mismo con la presentación de su video Hacelo Ya, y la tenemos del otro lado. Mel, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estoy. Bien, bueno. Mel, contanos para la gente que está del otro lado, ¿desde dónde estás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Bueno, estoy en Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Bien. Zona Norte, Vicente López. Bien. Acá estamos presentando la primera entrega de mi segundo álbum de estudio. Bien. Álbum Universo Real y la primera entrega es Hacelo Ya. Bien. Mel, ahora yo te veo así, tranquilita, viste, toda bestia. Ahora, el videoclip tiene mucho power, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? El tema. Bueno, el espíritu, ¿no? El rock, el rock no es solamente cantarlo. El rock es vivirlo, es una manera de entender la vida, de seguir adelante, de, pese a las vicisitudes, no abandonar. Ese es el rock. Y no tiene que ver con una prenda de color o con unas tachas. Tiene que ver con, ¿no? Llevarlo de manera como lo estoy diciendo. Una actitud, es una actitud el rock, exacto. Mel, ¿siempre te dedicaste al mismo género de música o incursionaste en otro tipo de canciones? Bien. Estilo, yo soy totalmente versátil. La verdad que, bien soy rockera, Universo Real, ya lo van a ver, trae mes a mes una gran versatilidad y heterogeneidad. Bien. La primera entrega es esta, con todo el power, pero muchos tintes abarcan mi estilo, ¿no? Mi intimidad musical. Bueno, Mel, y contanos un poquito de vos, bueno, hace cuánto que te dedicás a esto, cómo incursionaste, bueno, un poquito de eso, de tu historia con la música. Bueno, la verdad que la música nació conmigo de una manera muy natural. Desde que tengo uso, razón, habito y conecté con la música, ¿no? Desde siempre, un camino que fui desarrollando, bueno, cada vez más profesional, hasta que, bueno, saqué mi primer álbum, con el primer álbum que he denominado Los Premios Gardel, Mejor Álbum Nueva Artista de Rock. Y de ahí, ahí comenzó todo ese camino como cantautora, como con más fuerza, ¿no? Después de reconocimiento, uno como que tiene ese empujón para decir, bueno, a la gente copo. Claro, claro. No, es que uno a veces no trabaja, a ver, lo hemos hablado con muchos artistas de esto, uno no trabaja, vos, como músico, no trabajás por los premios. Pero cuando llegan, es como que, bueno, hay una valoración del trabajo, hay una situación que te impulsa a seguir pensando hacia adelante, digamos, suma muchísimo. Totalmente. Así es, me parece que uno, uno primero ya es feliz haciéndolo y después todo lo que venga a raíz de eso, bienvenido sea. Bueno, ¿por qué hacerlo ya? Ya. Hacelo ya tiene que ver con entender que nuestro paso por la Tierra es fugaz y que estamos para cumplir nuestros sueños y no hay otra. Claro. Y bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no, lo tenés que hacer ya. Claro. Bien, bien, bien. Tiene que ver con esto de, bueno, y tiene que ver con lo que vivimos también, ¿no? Me parece que a todos un poco nos hizo clic un poco, nos cayó la ficha de decir, mirá, yo sabés que me invitaron a salir de tal lado y no tenía ganas y no fui y ahora uno no puede hacerlo, ¿viste? Creo que a todos un poco en la pandemia nos cayó esta ficha. Está bueno, está bueno para resignificar, ¿no? Los deseos, lo que queremos, para dónde seguir, para dónde no seguir y hacerlo ya, inaugura este nuevo disco y trae este mensaje, ¿no? Este mensaje que alumbra en ese sentido. Así que si querés que te levante la energía y querés ahí power, tenés que escuchárselo ya. Bien. Bien. Bueno, Mel, vamos a hacer eso entonces. Ahora te despedimos, te agradecemos el contacto, que hayas estado aquí con nosotros. Seguramente cuando largues algún otro tema vamos a estar charlando un ratito más, ¿te parece? Mes a mes se va a ir desplegando este segundo álbum, Universo Real, con una nueva canción. Así que los invito a todos a seguirme en las redes sociales y a suscribirse para no perderse ningún lanzamiento. Contalos cómo son tus redes, dale. Dale, arroba Mel Cruz Música, Mel Cruz Spotify, YouTube, todas las tiendas mundiales para estar ahí al corriente de todas las novedades. Bueno, muchísimas gracias, Mel, por el contacto. Nos, gracias. Bien, un beso grande. Bueno, vamos a ver ahora el video, ¿eh? Sí. Me cruz que lo charlábamos recién con ella, pero ahora vamos, tanto que lo hablamos, lo vamos a ver. Así que, directora, si estás allí, por favor, hacelo ya. Tanto que lo querías ver, ahora lo vamos a ver. Poneme el video. Hacelo ya. Dale. Si te dicen que está lejos, si te dicen que no está, es tu alma la que besa, Ya te escucha, hacelo ya, los mensajes sin sonrisas, luego te dejan desandar. Una grisa hoy se me hará, hacelo ya, hacelo ya, hacelo ya, hacelo ya. Si te dicen que no está, es tu alma la que besa, es tu alma la que besa, es tu libre. Como si te dice que este alma la que besa, es tu alma la que besa. Cielo y noches poderosas, una ruta a recorrer Mil nubios y razones, quemaré Hay verdad en la mirada, ojos de revolución El camino, un lenguaje, una canción Hácelo ya, hácelo ya Cosarmalo, desarmalo y me ve Con ese año, que sucede siempre a mí Hácelo ya Hácelo ya Hácelo ya Cosarmalo, desarmalo y me ve Cosarmalo, desarmalo y me ve All donde se año Que sucede siempre a mí Sí, sí, sí Sí, sí, sí